Papá Me haces falta cuanto diera devolverte el tiempo Papá, ya no calmo, ya no entiendo El porqué te hiciste viejo Pedir adiós en la iglesia y al cura del pueblo Y que orara por ti No quiero que nunca, nunca se vaya Pa' cantarte lindo Mi viejo del alma Ahora que ves, quiero me mires Ahora que escuchas, quiero cantarte No existe otro hombre como usted en la vida El mejor de todos, ese es mi padre Échele ganas, Luis Castillo Ahora que ves, quiero me mires Ahora que escuchas, quiero cantarte No existe otro hombre como usted en la vida El mejor de todos, ese es mi padre Ya ha pasado el tiempo Siempre voy a amarte Que sepas, mi viejo Que voy a cuidarte Y si vas al cielo Quiero recordarte El mejor de todos Ese fue Mi padre